Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Inclusión 2030. Su amigo Enrique Alberto Busto Garay le doy la más cordial bienvenida. Hoy día, como todos los programas, vamos a hablar de un tema muy importante porque vamos a hablar de los emprendimientos para personas con discapacidad. Vamos a hablar del decreto legislativo 1562 que se ha dado justamente para ello, para un programa piloto para Lima y Callao y ver de qué manera apoyamos el emprendimiento de personas con discapacidad. Miren, estamos tratando de que se cumpla la cuota de empleo, por supuesto que sí. Pero mientras tanto, es importante la autogestión. Y para eso justamente están los emprendedores. Y para tocar este tema, hoy contamos con la grata presencia de la directora de promoción y desarrollo, la doctora Elizabeth Varga Machuca, a quien le doy la más cordial bienvenida al programa. Elizabeth, bienvenida. Gracias a Inrique, gracias, gracias. Sí, para contarte cómo estamos iniciando este proceso. Como bien dices, acaba de aprobarse un decreto legislativo que permite ayudar, contribuir con la mejora de los emprendimientos de las personas con discapacidad y de sus organizaciones. Como toda experiencia nueva, nosotros tenemos que andar un poco con cuidado, buscando que salga de la mejor forma. Por eso es que por ahora, o para este año, se ha pensado en Lima y Callao. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Estamos ya iniciando la convocatoria a partir del 17 de julio. El próximo lunes, nada más. El próximo lunes, esperemos ya tener todo adecuado. Las inscripciones se van a hacer vía la página web de Conadis, pero también vamos a tener un grupo de personas que va a orientar cómo las personas se pueden inscribir para acceder a este fondo. Es importante también contarles que no solo es un fondo que puede permitir la mejora del negocio, sino vamos a tener un proceso de capacitación para la mejora de los planes de negocios. Eso es importante. Es decir, hay una doble ganancia. Claro, eso es importante. Primero, la capacitación, una buena orientación para que esa inversión que van a hacer con el capital semilla florezca y le dé bienestar a la persona con discapacidad, pero justamente el tema de la capacitación es muy importante, doctora. Sí, nosotros esta vez pensamos llegar a 320 emprendimientos. Parece una cifra pequeña, pero no lo es. Es una cifra ambiciosa porque esta es nuestra primera experiencia. Entonces, a través de tu programa, queremos invitar a que los diferentes emprendedores, emprendedoras puedan participar, inscribirse, acompañarnos en este proceso que va a durar a partir del 17 de julio hasta aproximadamente diciembre de este año. Caramba, perdón, es nuestro programa porque ambos trabajamos en Conades y este programa es producido por la Unidad de Comunicaciones del Consejo Nacional para la integración de la persona con discapacidad. Y, por supuesto, para esto estamos, para difundir acciones que realizan las direcciones. Y como usted, directora de promoción y desarrollo del Consejo, es que la hemos invitado justamente para que nuestro público se entere de este maravilloso proyecto que va a apoyar el emprendimiento en Lima y Callao a más de, ¿cuántas me dijiste? ¿350? 320, 320 emprendimientos. 320 emprendimientos. ¿Y de cuánto más o menos, de cuánto capital estamos hablando que pueden alcanzarles a los que aprueben el primer examen? Sí. A ver, primero decirles que es abierto. Cualquier tipo de emprendimiento puede participar. Puede participar panadería, belleza, arte. O sea, está totalmente abierto. Lo segundo es decirles que hay montos que fluctúan entre los 5.000 a los 7.000 soles. Obviamente... Caramba, qué bueno. Es la contribución para que se puedan conseguir mejores, de repente, bienes, insumos. Pero, ojo, sí es importante decirles que tiene que estar asociado a la mejora del negocio. Nosotros no vamos a entregar dinero tal cual está. Lo que vamos a entregar son bienes, insumos, implementos que permitan mejorar el negocio que ya está, digamos, en marcha. Que ya está funcionando. Claro, que ya está funcionando. Por ejemplo, vamos a hablar, con ejemplos, una sala de masajes necesita, de repente, camillas, necesita cremas, necesita instrumentos para los masajes. Ahí se va a ir la inversión. Claro, camillas, instrumentos, ¿no? Digamos, instrumentos que se necesitan para mejorar, por ejemplo, el tema de los masajes, etc. O sea, como te vuelvo a repetir, o sea, la idea es ayudar a que el negocio que ya está en marcha pueda mejorar y pueda sostenerse. Entonces, definitivamente lo que necesitamos es, por eso para nosotros es vital, primero que se inscriban con una idea de negocio que ya tiene por lo menos seis meses funcionando. Solo les pedimos, ¿no? Y creo que podemos entrar al tema de los requisitos, que tengan 18 años a más, ¿no? Que tengan un emprendimiento funcionando mínimo seis meses. Si están ya formalizados, que tengan el RUC activo. Si no, igual también vamos a coger sus ideas. Que estén inscritos en el Registro Nacional de Personas con Discapacidad Econadis. Ojo, eso es importante, amigas y amigos que están viendo el programa. Primero que nada, sacar el certificado de la discapacidad. No es que yo tengo discapacidad y porque no tengo un brazo, o porque no escucho, o porque no veo. No es así. El único documento que acredita la discapacidad es el certificado de la discapacidad. Luego, con ese documento, ir a Conadis y solicitar su inscripción. Porque es importante que Conadis, que nosotros como Estado en Conadis, sepamos cuántos son, quiénes son, dónde están, tener una data. Y eso nos permite justamente este tipo de políticas y programas brindarle a las personas que estén inscritas al registro del Conadis. ¿Verdad, doctora? Así es. Además, es un trámite, digamos, sencillo. Conadis está para colaborar con ustedes. Vamos a tener personas que van a orientar, que les van a ayudar a completar los documentos que se están pidiendo, que no son difíciles, hay algunas declaraciones juradas, etc. Pero si se necesita apoyo, los vamos a tener. Vamos a tener un grupo de personas orientando y ayudando. Más llano, realmente más llano. Amigas y amigos que escuchan el programa que están en la sintonía de Inclusión 2030, pasarle la voz a las personas con discapacidad, que hoy tienen una gran oportunidad de fortalecer sus emprendimientos con el apoyo que les brinda Conadis. Doctora, por favor, si me repite justamente los requisitos para que nuestro público lo tenga clarito. Sí, a ver, si son personas naturales, ¿no? Es mayor de 18 años, de 18 años a más, ¿no? Están inscritos en el Registro Nacional de Personas con Discapacidad. Contar con un emprendimiento de por lo menos 6 meses, ¿no? De vigencia, de funcionamiento, ¿no? Tener un RUC activo, ¿no? Y en caso no estén formalizados una declaración jurada, etc. Vamos a incorporar, vamos a incluir negocios ya formalizados y no formalizados. Y justamente los vamos a ayudar a que se formalicen. Y los vamos a ayudar a que se formalicen. Claro, es importante eso. Pero también, ojo, pueden participar las organizaciones de personas con discapacidad, ¿no? Y ahí también es importante que ellos estén inscritos en el Registro de Organizaciones de Personas con Discapacidad. Y bueno, digamos, durante un mes va a estar abiertas las inscripciones. Ojo con eso, porque a la quincena de agosto cerraremos la primera convocatoria. Háganlo temprano, no esperen la última hora, porque después cuando se cierra no van a criticar ni van a presentar quejas. Están dando un mes completo para que empiecen las inscripciones y háganlo oportunamente, por favor. Claro, y de ahí comenzarán las capacitaciones y luego con el plan de mejora del negocio, el capital, digamos, el bien o el insumo que están solicitando de apoyo. Eso es. Y bueno, solo hacer notar de que tenemos todas las ganas de llegar a todos los distritos de Lima y de Callao. Es por ahora, este es un proyecto piloto, pero que esperemos salga lo más exitosamente posible para replicarlo en otros lugares del país. Le va a faltar mano, doctora, para inscribir, porque este programa es muy sintonizado, más que nada en la comunidad de personas con discapacidad y yo estoy seguro que muchos ya están buscando que inscribirse. ¿Cuándo empieza el... El lunes 17. El lunes 17. Bueno, doctora, el tiempo es corto en televisión. La dejo para que le dé sus palabras finales a nuestro público. Sí. Nada, solo reiterar la invitación, decirles que estamos a través de los canales virtuales, la página web de Conadis, a través de los teléfonos de Conadis, también se va a dar orientación, pero igual los esperamos en nuestra sede central por ahora, porque también estamos asociándonos con algunas municipalidades para acercarnos también, donde hay un número importante de personas con discapacidad y pedirles que con toda confianza se acerquen con sus emprendimientos que estamos esperándoles. Claro que sí, ya saben, estamos en Avenida Arequipa 375 Santa Beatriz Lima y ahí estamos esperándolos para que todas y todos que tengan algún emprendimiento puedan inscribirse y recibir este Capital Semilla. Doctora, le agradezco por su presencia en el programa. Amiga y amigos, sin antes dejar clarito que la discapacidad no es incapacidad. Hasta la próxima semana. Gracias. Gracias. Conadis, acercándose más a la gente. Bicentenario del Perú 2024 Gobierno del Perú Bicentenario del Perú 2024